Pues mira Choco, esto ya quedó carnal, neta, a ver, así queda un queso fundido con camaradas Ay, mis baquetones van a querer, ni nomás Hey, 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 hola que tal mis baquetones, pues este día nos venimos para acá, para la casa de mis suegres Miren aquí el metraje, hasta que se me hizo, se acuerdan que ya se le ha prometido que les iba a traer a mi compa Pablito a cocinar Porque las salsas, las reductivas, miren, se acuerdan, pues ya se dignó el amigo hasta que tuvo tiempo de visitarme Pues aquí está y le vamos a dejar este video que está bien sabroso y este video empieza en 3, 2, 1, 0 Vas a querer baquetón Mis amigos, pues ahí está el tremendo Pablito que próximamente va a abrir su canal Pablito, ¿cómo se va a llamar tu canal? Mi canal, compa Choco, se va a llamar Recetas de Pablito, ahí se los encargo Este, para que me ayuden, para suscribirse Ahí vamos a estar en colaboración con mi compa Choco Vamos a estar haciendo recetas cotidianas, recetas, este Pues al estilo de su compa Pablito Y aquí vamos a estar escuchándole Trancasos como debe ser Ganas, y miren, ya está pelando unos camaroncitos que por ahí Ahorita lo vamos Bueno, dijo el burro Mi compa Pablito va a cocinar Ahora yo soy el invitado de él Miren, y va a hacer a la leña Puro palo fierro Ay, baquetón vas a querer Hay mucha gente que al cocinar el camarón Este, se les hace chiquito Entonces El camarón Si, se les hace chiquito el camarón Entonces, si el camarón al momento de tu echarlo Lo eches que no vaya tan aguadito Que vaya entre congeladito Y a tiempo bien El camarón mantiene su forma Mantiene su, lo que es su Su pesitud, su textura De modo que se les hace chiquito compa Pablo Bueno, pues aquí estamos Todavía mi compa Pablito Está por ahí Pele y pele Camarones Quiero enviarle un saludo Para mi compa Jorge Ortiz Para toda su familia Hasta San Antonio, Texas Un abrazote mi compa Ahí estamos al millón Aquí vamos a estar en espera Ya se me está haciendo Agua a la boca Ya quiero probar esos camarones Bueno, y no me has dicho ¿Cómo lo vas a preparar Pablito? Choco, los camarones Los vamos a preparar Un queso fundido con camarón Va a llevar tocinito Va a llevar tocebollita Y la especialidad de la casa Nuestra salsa es la radioactiva Que es nuestra receta Ahí se las encargamos Salsa 100% Chollera ¿Y mis cholleros somos nosotros? Ah, pero Ya cebollita ¿Qué onda? La cambray Mira Choco Esta cebollita A mí me gusta utilizar En este platillo Porque te da un saborcito Este Menos fuerte Que la cebolla de bola Ya sea La cebolla blanca O la cebolla Este Morada Me gusta utilizarla Aparte Porque Pues el tallo De la cebolla De la cebolla Cambray Pues le da Le da más imagen Al plato Y aparte Pues Te da un saborcito Como más dulcecito Más que nada La verdad que sí Más que nada Más que nada Más que nada Vamos a Proceder a picarla Para Ir avanzando Al platillo Para ahorita Mostrarles Como va a ir quedando Todo esto Y ahora que procede Pariente Bien hecho Ahora vamos a picar Un poquito Tocino Este tocino Es el que le va a dar Un saborcito Al momento De freír Los camarones Muchos utilizan Mantequilla Yo no le pongo Mantequilla ¿Por qué? Porque el tocino Suelta Suelta sus grasitas Naturales No le vamos a poner Toda la que suelta Obviamente Para guisar Lo que son Los camarones Pero El tocino Le da un saborcito Criminal Mira Choco También Le vamos a poner Elotito Este pues Ya viene enlatado Aunque no salgan Grandos Poblito Que no salgan Que no salgan Es mi pedo El chiste Es que Que agarren Esta receta Para que se den Una idea De todos los sabores Que podemos combinar Con el camarón No No exclusivamente Porque sea camarón Ya tiene que ir En ceviche O tiene que ir Este Con hotel O capeado O tacos O camarón Empanizado Este Hay muchas Hay mucha versatilidad Con el camarón Que lo podemos Conver Lo podemos Este Como se dice Cocinar Diferentes Cocinar De diferentes maneras Y lo podemos Acompañar Con Por ejemplo En este caso Que viene siendo Carne de cerdo Con lo que lo vamos A acompañar Y te agarren Unos sabrositos Mira Más que nada O sea que vamos A canibalear Con la carnita De cerdo Llega el invitado Especial De los camarones En todo Platillo Cocinado Que es el Tremendísimo Ajo No Pablito El ajo No puede faltar Con los camarones La verdad Si vas a hacer Camarones Tiene que llevar Su ojo ¿Por qué? Porque es el que Suelta todo el buque Más que nada En el camarón Pues ahí va la cosa Con el compa Pablito La verdad Este Ya se me está Haciendo agua La boca Tan solo De imaginarme Cómo va a quedar Este platillo Yo nunca lo he comido La verdad Nunca lo he comido Y vamos a probarlo A ver qué tal está Y pues aquí también Le vamos a dejar el link Para que se empiecen A suscribir Para que esperen El video El primer video Que va a subir De recetas Mi compa Pablito Ahí se los encargo La neta Yo le voy a decir Si sirve o no sirven Las cocinadas De mi compa Pablito Las recetas De Pablito Más que nada Bueno amigos Pues aquí ya casi Listo Para echar el primer Benjurje Ahí en el sartén Mi compa Pablito alistándose Y el compa Juanito Allá miren Hablando con la novia Cómo la ven Ahí está el tremendo Juanito Compa Jorge Ortiz Miren nomás Aquí se viene Lo menos bueno Mira pues vamos a proceder A echar lo que es El tocino Que ya teníamos previamente Ya picadito Lo vamos a dejar Para que Suelte todo Todos los jugos Que suelta Toda la grasita Más que nada Miren Seguimos aquí Con el procedimiento De El procedimiento Del tocino Como pueden ver Pues aquí le tenemos Que estar meneando Para que Para que No se pegue Lo que es la carnita Que lleva con el tocino Tenemos que estarlo moviendo Y ahí va soltando ya Si se dan cuenta Sus tubos Ah que perrón Se está viendo Eso Déjame Que perrón Se está viendo Que perrón Está oliendo Ya se ve fritito Se mira chulo Que bello Se va quedando ya Choco Se va quedando ya El movimiento El palanquear Más bien Va quedando en el punto Que lo quieres dejar Así es Amigos Pues aquí está Esta famosa Salsa Radioactiva De mi compa Pablito Fabricada por el mismo Esta le llaman La sangre de pichón Ahí está Miren nomás Esta la vamos a probar No Pablito Si esa no puede faltar En las recetas De Pablito No puede faltar La salsa La radioactiva La verdad Es una salsa 100% Chollera Tenemos tres sabores Ahorita nomás Les traje la negra Porque la negra Es la que va Con todo ese tipo De plantillas Ah o sea Que trajiste la negra Para que combinara Conmigo Ah órale pues Ya está quedando Crujiente Ya está soltando Su grasita Esta grasita La vamos a utilizar Para Profrir lo que son Los camarones Un saludo A toda la gente Que nos ve por allá En Estados Unidos Toda esa gente Que Que extraña Su pueblo Sus raíces Quiero mandar Un fuerte saludo A parte de aquí De su compa Pablito Y de su amigo Choco Martínez Ánimo Y de mí también Y también de Juanito Por acá está Hombre No estoy olvidado Acá Abandonado No Que abandonado Ahí está el espectador Juanito Para echar Lo que sigue Ahí se mira La grasita Que soltó Mira Aquí está La grasita Que suelta Órale Y esa la va a utilizar Para los camarones Parientes Así es Choco Así es Más que nada Fíjense que cada vez O cada día Que pasa Uno aprende más cosas Pues miren Aquí con la misma Grasita Que soltó El tocino Vamos a echar A los reyes De reyes Los camarones Sí Miedo Lesito Papá Vamos a echarle Poquita sal Para que suelten Sus jugos Con eso Ahora Porque el tocino Tiene sal Vamos a echar Pimienta Pimienta molida Al gusto Como ustedes quieren Les guste Le echan A mí me gusta Con bastante Pimienta Porque a la que Le da un sabor Un chilo Lo gusta Y Le vamos a echar Esta famosa Que se llama Paprika Es para darle Un colorcito Esta si La vamos a echar Que te gusta La mitad De una cucharita Más o menos Oye me comentabas Que esas especies También las estás vendiendo Paprito Sí Estas especies Las elaboramos No O sea Nosotros Las Las Se llaman Especies El cardón Por ahí Andamos también Promoviendo Estas especies Son todo tipo De especies Todo Todo Hasta Manejamos también Un empanizador Americano Que próximamente Voy a hacer un video Con este empanizador Para que vean Lo crujiente Que queda Seguimos Devolverlo No se quiere No puedo más Como dicen Al rey Pues hay que echarle Lo que le sigue Al rey Su corona Mira Corona Arquito Fresquecito Recién picado Vamos a poner Para que suelten Todos sus jugos Y Se vaya Soltando Todos sus sabores Ahí está la leñita Si pudieran Oler De aquí para allá Al rato Así va a ser La tecnología Por ejemplo Si están cocinando Así van a ser Los olores Al rato Vamos a proceder A echarle La cebollita Cambre Que tenemos Ya previamente Picada Aquí Para que también Vaya soltando Todos sus jugos Ahí va soltando Su jugo Así va quedando Miren amigos Si se dan cuenta Aquí ya previamente Ya Ya solto Todos los jugos Ya se está consumiendo Ya casi Más que nada Es el El puro Camaroncito Con Con todo lo que Le hemos puesto Lo vamos a dejar Ahí unos Dos minutos Más Para que seque Un poquito más Y seguir ya Con Con lo que Sigue Que viene siendo El elote Y el queso Procedemos A echarle El elote Aquí al camaroncito Miren Sobra Tiene ciento media Lata del elote Para que Para que no pierda Pues lo que estamos Haciendo En este caso Pues son Los camarones No se lo lleve El sabor Del elote Y procedemos Echarle El queso Así Sin miedo Miren Sin miedo El queso Yo estoy usando Un queso Monterrey Ya previamente Que esté rayado Y aquí Lo que hacemos Es Tapamos Juego en directo Y ahí Lo dejamos Unos cinco Minutos Va a estar listo Para Comer Amigo Pues ya casi Está listo Este menjurje Ya se están Poniendo Las tortillas Esto es lo que Más me encanta El final Del video Vamos a comer Vamos a comer Pues mira Choco Esto ya quedó Carnal Neta A ver Así que Un queso fundido Con camarón Ay Vaquetones Van a querer Y de nomás A querer Y previamente Pues lo que se hace Es que nosotros Lo acompañamos Aquí Con unas tortillas De harina De maíz Puede ser Este Unos Totopos Unas tostadas Hacer sus tacos Y no puede faltar Salsa a la radiación Que está bien buena Ya la probé Con una tortilla Está bien rica La neta Se me está haciendo Agua a la boca Mande ¿Quieres un tequito? Sí Pues se invita A agarrarse a comer La Mane anda Desesperada Dice que A comer Dice que ya se anda Esmayando Tienen que sirvan Sírvelo Mira Mira Choco Que bien se mira Mira Y el tocinito Para que era A ver Para esto Mira Choco El tocinito Es para Tener Que aquí Mira Ay Va Que ton Mira Choco Mira Y lo reactivo Su salsa radioactiva Ay Salsa negra Marisquera Puede faltar Y limoncito Quiero limoncito Y limoncito Por el amor de Dios Sobra A ver Mane Usted que está Esmayándose Usted que se está Esmayando Muy rico Ponte atrás Atrás Jordan De tu Mane Porque no se va a esmayar Que rico Como está Mane Rico no Riquísimo Gracias Más que nada Así quedan Unos ricos Camarones En su caso Esfundido Son pues A comer Hay que probarlos A ver si es cierto A darle material Al inedrón Que tal Eso se hicieron Es correcto A darle y ahora Aquí toquitas De maíz Y de harina No va ¿Qué? ¿Cómo va a servir? El vato ¿Quién me pidió Anoche permiso Para irse a una quinceañera? Yo ¿Y vas a ir? No sé ¿Vas a ir o no vas a ir? Dí la neta Ya anda queriendo Irse a la quinceañera Jordan Mira Jordan Se invitaron Se invitaron a la quince Como una vez Un músico Paulista A veces que llegaron Los dos En la puce Y luego Cuando andaba Fernández ¿Ahá? Era ya no hambre Pues Llegaron Un gris Pero así Pero esa señora No tengo nada Hace puros huevos Manuel le dijo Yo soy señor Rujero De banquero Bueno Entonces también Pero Manuel Se fue al baño Señora, mientras que me guisas las manos, voy a lavarme los huevos. Y en baquetones. Y en. Ay, Diosito Santo. Vamos, te hay que sacrificarnos. Bien sacrificadotes. Ok, vamos a echarle una Santa Fe. Buña Fe, le digo yo. Vamos a echarle el cocinito. El cocinero. Esta es radioactiva. Miren. No se pone uno radioactivo. Se pone criminal uno más allá. Yo ya te oí ahorita. Y un limoncito. Nomás trono. Nomás trono. Si trono en Juárez. Que no trono aquí. Con permiso. Ay, Diosito. No está dorada. Ay, las tortillas. Oye, Pablito. Si ahorita lo vengo. Y ahora lo arruma usted. Ahora este helado está doradita. Por favor. Mojo. Un nuevo sabor. En el paladar. la neta, muy rico muy rico que te gustó chocos? muy bueno, la neta criminal, amigos, pues aquí vamos a pedir este video, miren bien delicioso pues aquí destapando unos tioncitos que también nos vamos a comer, nos pedimos este video, compa Pablito ahí se los encargo, cortense bien más que nada, nos va a servir y ahí le encargamos, compa, saludos huuuu, la va servir